Música En la sede de Corvo Andes Mérida, se llevó a cabo una jornada de consolidación del Estado Mayor Comunicacional, propuesto por la clase media revolucionaria e impulsado por el gobierno regional. Hoy tuvimos una reunión bien importante donde ya comenzamos a articularnos con los medios, los medios comunitarios, con los entes del Estado Regional, por ejemplo el caso de la OCI, el caso de Conatel, para poder empezar realmente a trabajar en lo que Fernando Buenavada habla, de un Estado Mayor Conjunto Comunicacional, donde podamos atender tres problemas principales que tienen que ver con la política comunicacional, que es que nuestros medios están atomizados, trabajan de una manera empírica y totalmente reactiva, con una agenda que es reactiva. Nosotros pensamos que a través del Estado Mayor Comunicacional, como estructura, podamos realmente dar una respuesta comunicacional, no solo a los contenidos y a las matrices mediáticas totalmente nocivas para la ciudadanía, sino en la generación de nuevos contenidos. Recordemos que este Estado Mayor Comunicacional, el gobernador decidió crearlo en función de todo el tema mediático, de su manejo, de los medios, del papel que vienen jugando los medios de comunicación privados, en ese desespero permanente, desinformar y confundir a la población, en el plan de desestabilización que ellos tienen. Entonces, esta es una segunda reunión que se hace, de las primeras reuniones que ya se hicieron con el gobernador, de un esquema de ampliar el Estado Mayor Comunicacional, incorporar otros actores, otros colectivos, otras organizaciones de base, que tienen que ver con el ámbito comunicacional. Mérida ha sido un Estado controlado por los medios y las matrices de opinión, generadas por la derecha profundamente mercenaria, que ha ido degenerando el ejercicio de la comunicación y el periodismo a un terreno de palangre, frivolidad y sensacionalismo. Entender que no puede haber revolución si no hay una revolución cultural. Y la revolución cultural en el presente pasa porque hay una revolución mediática. Y la revolución mediática pasa porque nosotros tengamos de nuevo entre nuestros comunicadores y además entre los receptores de esos medios, de esas comunicaciones, la posibilidad de discernir y construir información y conocimiento a partir de lo que se le dé. Es decir, que podamos revivir de alguna manera esa conciencia de que generalmente el medio oculta más de lo que quizás revela. Y que todo revelado que se hace, se hace desde una posición de interés. El papel del Estado Mayor será el de analizar, diagnosticar y corregir lo pertinente a la comunicación en nuestro Estado, como política que influye directamente sobre la cultura y la educación del pueblo, planificando y ejecutando medidas urgentes para contrarrestar los desvíos y consolidar la fuerza de la comunicación en revolución. Organizar el espectro radioeléctrico para ver realmente hacer un diagnóstico de cuáles son los medios que están en el Estado, cuáles, en el caso de las radios, cuáles están de manera legal, cuáles no están ilegales y regularizar esa situación. Fortalecer los medios comunitarios, como el caso muy específico de Tatu y TV, de MUCU, fortalecer estos medios para que puedan realmente dar una programación. En el caso de Tatu y TV, MUCU es un periódico, fortalecerlos para que, por ejemplo, Tatu y TV pueda entrar en una canalera y pueda tener una señal que pueda ser vista por todos los ciudadanos y los habitantes del Estado de Mérida.